Padre Jesús 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 Pero yo le llamo, yo le llamo, yo le llamo a mi papá Delante de tu corazón Que se va a perder tu corazón Hermana, mi hermano Sigamos pidiendo al Señor Sigamos pidiendo marcha a Dios No desmayes Tu llamo Verás con tus ojos lo que Dios te va a dar Ganaremos la batalla Y verás lo que Dios te va a dar Aunque al diablo no le guste Sigamos pidiendo marcha a Dios Dejaremos entrar por una No desmayes Yo no sé qué necesitará Que el Señor nos dará Dios sabe lo que tú fiestes en tu corazón Él te dará Él te dará y te dará Te ayudará Te ayudará Ayúdame Saludame Hermana, mi hermano Sigamos pidiendo marcha a Dios Queremos que Dios nos va a dar A nuestra luna A nuestra luna Que no te ayuda Dejaremos A nuestra luna A nuestra luna A nuestra luna Dejaremos deep